Estamos de vuelta mis amigos coleccionistas de este su canal, los coleccionistas de monedas. Mi pregunta hoy es simple, o mejor dicho, de lo que voy a hablar va a ser algo simple, algo que he escuchado bastante en las redes sociales y es, ¿qué hacer en momentos cuando la plata se desploma? Me refiero al metal, no al dinero, al metal. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que todos nos planteamos, todos aquellos que coleccionamos monedas, que guardamos monedas de plata, round de plata, ¿qué hacer en momentos drásticos cuando la plata baja? Bueno, también esta noticia, cambiando el tema por un momentico, sobre la muerte de la reina Isabel II. Miren este rostro detrás de las monedas, que muchos odiamos, o mejor dicho, a muchos no nos gusta, otros, pues sí, pues les gusta. Después de muerta, el rostro de la reina Isabel, ¿quedará detrás de las monedas? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Déjenmelo en su comentario, o tal vez yo le dé mi opinión al final del video, así que quédense conmigo. Volviendo al tema, ¿qué hacer en momentos cuando la plata se desploma? ¿Qué comprar? Bueno, primero que todo, esta es mi humilde opinión, esto es lo que yo hago, y ustedes pueden tomar eso como referencia, pero siempre recuerden que esto, tienen que ustedes buscar también sus vías y hacer sus estudios y sus análisis, y qué pueden hacer con su dinero. En mi caso, ¿qué es lo que uno hace cuando el mercado se desploma? La gente entra en pánico y todo el mundo lo que hace es vender, o los que no saben. Hay quienes venden para posicionarse más por debajo, y hay quienes venden de pánico. Si vendes para posicionarte por debajo, corres el riesgo de que el mercado rebote y no te dé tiempo a comprar y te quedes a mitad. Esa es una opción. Estoy hablando del mercado a nivel de paper money, en papeles, de la plata, pero también a la hora de las monedas de plata, porque tú puedes decir, voy a vender un 10% de las monedas de plata que yo colecciono, que si es colección no es para vender, pero si compras plata para comprar y vender, para negocio, ¿qué vas a hacer? Si vendes y el mercado rebota, te quedas sin. No puedes comprar, tienes que comprar hasta más alto de lo que vendiste, lo cual es un problema. Entonces, ¿mi opinión cuál es? Yo, por ejemplo, cuando la plata baja, pues compro más plata. ¿Por qué? Porque la compro más barata y al final yo sé que va a subir. Se demora un poquito, se demora más, todo lo que sube tiene que bajar, dice el refrán. Esa es mi opinión. Cuando la gente entra el pánico, es hora de comprar. Ahora, hay dos opciones también. También se habla de dos probabilidades más. ¿Qué comprar? Round de plata, que no son monedas, solamente son medallas de plata en este sentido. O round, silver round, como estos, que no tienen un valor como dinero. Quiere decir que no son monedas. O comprar monedas con corte numismático. Bueno, si vas a comprar la segunda de corte numismático, como estos PISDOLLARS, por ejemplo, pierden el valor menos. Es decir, una moneda como esta que está aquí, ¿verdad? Este round, una onza de plata, vale aproximadamente, como está la plata, 18, vale 22, 23 dólares. Lo puedes comprar en diferentes websites. Sin embargo, si vas a comprar una moneda de corte numismático, ¿cuánto vale? Vale, no baja de 30 dólares. No baja, en ningún lado baja de 30 dólares. Entonces, esto mantiene más el valor. Como moneda, ¿verdad? Entonces, una opción que muchas personas tienen, que cosa es, comprar plata constitucional. Sí, monedas que sean de plata, sobre todo monedas americanas, como los Mercury Dimes. Yo hice una orden hace poco. Y como les dije, cada vez que tengo el chance, la plata sube o baja, como estés, compro un poco de Mercury Dimes. Esa es una estrategia que yo tengo. ¿Por qué? Porque al final sube y puedes vender arriba y puedes comprar nuevamente abajo. Esa es una opción que yo siempre me pongo por delante. Entonces, mi consejo, ¿cuál sería? Primero, comprar la moneda que te guste. Porque si estás coleccionando, ya entra el problema del gusto por el medio. Pero en caso de que estés comprando porque quieres comprar más cantidad de plata, aprovecha cuando la plata está abajo, como ahora, que llegó hasta cerca de los 16 dólares. La onza de plata. Entonces, pues nada. Si la plata baja de precio, compras más plata. Cuando sube, puedes vender o puedes comprar menos cantidad allá arriba. Y cuando empiezas a bajar de nuevo, puedes comprar mayor cantidad. Ahora, cuando la moneda tiene un valor numismático muy alto, como es el caso de estas monedas de Cuba. ¿Qué pasa con esto? Esto, el valor no lo pierde. El valor lo que hace es subir. Son muy pocas monedas. Y, por ejemplo, si yo fuera a comparar esta moneda de Cuba, conocida como el ABC de 1935, la fuera a comparar con un Morgan americano, tienen la misma composición las dos monedas. Sin embargo, el ABC vale hasta 140 dólares. Cuando el Morgan dólar, en la misma condición, lo puedes comprar 30, 32 dólares. Entonces, ¿qué uno puede comprar? Las monedas que el valor siempre suben, que no bajan. Estas monedas no las van a hacer más. Sin embargo, los Morgan dólar volvieron a ser Morgan dólar. Es decir, que el mercado lo están saturando más y más con estas monedas. Ahora, lo que pasa es que las monedas de los países de nosotros, México, Cuba, Guatemala y estos lugares, son monedas que tienen un mercado más cerrado. Aunque México es bien grande como país. Entonces, pues hay muchos compradores. En el caso de Cuba, es una isla bien pequeña en este caso. Y somos muy pocos los que estamos arriba de estas monedas. Pues nada. Entonces, de cerrar este video, que estamos cerca de culminar, les voy a dar mi opinión sobre dónde está la moneda de la reina Isabel. Se me ha perdido, se me escondió la reina Isabel. No sabemos dónde está la reina Isabel. Bueno, aunque no encuentre la moneda que aparece, se me ha desaparecido delante de mí. Les voy a dar mi opinión con respecto a si en las monedas se van a seguir poniendo el rostro de la reina Isabel II después de muerta. Sí o no. Mi opinión es que... Aquí está la moneda. Mi opinión es que en estos casos, si estando viva la ponían en todas las monedas, ahora, después de muerta, nos van a poner... En vez de ponerla por una cara, la van a poner por las dos caras. Va a ser una furia. Esto pasa como en el mundo del arte, que cuando la gente se muere, que coge la fama, yo creo que nos van a poner esta... Vamos a tener monedas de la reina Isabel hasta para hacer sopa. Lo cual, yo hago todo lo posible por no comprarla porque no me gusta el rostro detrás siempre. No me llama la atención. No conozco mucho de la historia de la reina Isabel. Pero sí me gustan las monedas de plata. Miren este round de silver. Qué hermoso. Es un niño encima... A ver si puedo enfocar la cámara. Es un niño encima de un toro magistral. Esta moneda me fascina. Pues nada, amigos. ¿Qué ustedes piensan sobre si la plata... ¿Qué comprar en momentos cuando la plata está bajando? Comprar, vender. ¿Qué tipo de monedas comprar? De esto trató este tema de hoy. Y antes de irme les voy a dar un... Les voy a hacer una... Les voy a comentar algo. Hay muchas personas que compran billetes Y le gustan los billetes. ¿Por qué? Porque aunque la plata sube y baja, los billetes no suben y bajan. El mercado de los que coleccionan dinero... Me comentaba un amigo que le gusta mucho la colección de billetes. Que el que le gusta el billete paga por los billetes. Es decir, que no importa que la plata sube o baja. Las personas compran el billete porque no tiene nada que ver con el metal. Pues nada, mis amigos. Hasta aquí ha llegado este video. No olvides suscribirse, dejar su comentario y compartir este video. Muchos saludos para todos. Para mis amigos coleccionistas de moneda del grupo de Facebook. Y antes de cerrar el video, vamos a entrar aquí al grupo. Y vamos a ver cuántas personas van a entrar hoy. Tenemos 54 personas ahora en la mañana. Que están... Quieren ser aprobadas para ser miembro del grupo. Y le vamos a dar la bienvenida a todos. Son las 12 y 15. Y bienvenidos todos los que sean miembros de este grupo. Los coleccionistas de monedas. Y aquí rapidito vamos a ver si alguien pone algún comentario chévere para responder. ¿Cómo la puedo limpiar? Mira aquí. Salvador dice. ¿Cómo puedo limpiar la moneda? Hay muchos que... Que nada. Hay muchos que creen que limpiar la moneda es un pecado mortal. Y si la moneda tiene una condición muy buena. No la toques. Dejela sucia como está. Porque la mandas a certificar de esa manera. Y no te le dan limpia. Y el valor... Eh... No se pierde. Cuando limpias tu moneda. Como dice mi amigo del río. Pierde su valor numismático. Un 50% solamente por limpiarla. Así que Salvador no limpie tu moneda. Si no te interesa y la moneda no está en un grado alto. Y no te interesa lo que quieres ver la moneda limpia. Porque es tuya. Porque te da... Quieres hacerlo de esta forma. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay quien usa limón con soda. Hay quien usa Coca-Cola. Hay quien usa unos líquidos de limpiar plata. Mi consejo es... Uno coge aceite de oliva. Pone la moneda adentro. Le da un tiempo. Y la moneda queda limpia. Y no se daña. No aruñas la moneda. Vamos a probar este comentario. Esta publicación. A ver que dicen aquí... Otra persona. Cuanto ofrecen por esta moneda de México. Tenemos otra persona que está poniendo billetes en venta. Hay que ver el año... El año del año 35 es el billete. Bien antiguo. Dice... Gracias. Más adelante empezaré a publicar monedas que poseo para darle el valor que pueden tener. Para ver el valor que pueden tener. Si quieres saber el valor de tu moneda. Hubo un video que puse anteriormente que explico cómo buscar el valor de tu moneda. Sobre todo en el mercado en que se vende. Que es IBE. Es un mercado bastante bueno. Bueno... Por favor... Deme en una dirección donde pueda vender monedas antiguas. Hay que preguntarle de qué país es Héctor. Para poder ayudarlo con eso. Este amigo pone la moneda y no dice si está vendiéndola o comprándola. No se sabe qué cosa es. Así que no pueden publicar eso. No sabemos qué quiere hacer con la moneda. ¿Qué tal esta moneda? Algún valor estimado. Monedas bien lindas de México. Aquellos que sepan de las monedas de México. A una perfección. Por favor. Pueden ayudar aquí a Alfredo Vegas Jiménez. Con esta publicación en el canal de los coleccionistas de monedas. Aquí tenemos el de Puerto Rico. Estos son unos cuáles americanos. Del año 67. No es plata. Por lo cual él quiere saber el valor. O simplemente está publicando... Está compartiendo la publicación de un grupo. Y no dice qué es lo que quiere. No se puede aceptar. Ya que no explica. Cuando tú no explicas en el grupo. De qué quieres hacer. Si es venderla. Comprarla. O hacer una pregunta sobre la moneda. No sabemos para qué estás publicándola. Vendo monedas. Cinco pesetas españolas. Dice José Luis. José Luis. Te vamos a ayudar en el grupo ahí. Y los que estén interesados te van a escribir. Si están interesados. Por favor. Publica las monedas que tienes. De las cinco pesetas españolas. A ver qué se dice. Si alguien está interesado en ellas. Pues nada. Aquí hay dos monedas certificadas. Yo voy a chequear fuera de cámara. Todas estas publicaciones. Y vamos a aceptar. Los que pensemos que pongan la foto bien puesta. Mira aquí por ejemplo. Recuerden no pongan la foto sola sin saber. Sin poner lo que quieren hacer con ella. Venderla o comprarla. Y la foto bien clara del anverso y del reverso. Para poder saber lo que vamos a hacer con ellas. Mi amigo coleccionista de monedas. Hasta aquí se les quiere mucho. Nos vemos en el próximo video. Tenemos 15 minutos. No quiero aburrirlos con esto. No olviden suscribirse. Y compartir este video. Hasta la próxima. Amigos coleccionistas de monedas. Por favor.